Buenos días, bichis. Mira, estoy preparando el desayuno. Le voy a echar las galletitas, el chip a hoy, el almen, un plátano, agua. Un bastido de choco. De choco. Mira. Este tiene que hacer bichis. Mira, ya le he hecho las galletas, el plátano y el batido. Mira. Buenos días, chiquitito. Te voy a preparar bichis calentito, ¿no? Y ahora te lo doy, ¿no? Vamos a llamar hermano. Llamar hermano. Ahí está. Ahí ha escuchado. Llamalo. Llamalo. Que aquí es el culi. Lo va a llamar. Mira como se llama. Lo va a llamar. Ay, mi chichete. Para esto es para mi vasote. Y el desayuno de Erika, el plátano y el zumo. ¿Todo lo que le va a la cama? Como lo vemos yo. Ay, que guapo como va mi niño al cole. Dile a di a los bichis. Adiós. ¿Vamos a sacar una foto? ¿Sí? Venga. Y bueno, familia. Pues ya es la una y veinte. Y me voy a poner a hacer pescado que he sacado esta mañana. Que he sacado salmón. Me voy a hacerlo con la verdura entera pura. Que sé que a mi niño le gusta mucho. Pero... Es que digo... Así puedo estar. Haciendo el pescado de horno. Y puedo estar haciendo más cosas. Que por cierto, ya he terminado de editar también el vídeo. Y ahora solamente me queda pasar en la fregona a los dormitorios de... Al nuestro y al otro. Porque ya esto lo tengo limpio. Y bueno, voy a meter pescado en el horno. Y ahora os enseño. Así ya lo tengo hecho. Ya cuando llegue el oce, pues solamente lo tengo que calentar y ya está. Mirad, ya tengo aquí el salmón puesto en la bandeja con las verduritas. Y bueno, le tengo puesto... Orillo porque no tengo papel para el horno. Se me ha acabado. Y se me olvidó comprar ayer. Y bueno, le he echado un chorrito de aceite. Y sal de ajo. Y vamos a meterlo en el horno. Pues ya me lo he metido en el horno. Y ahora... Pues como yo tengo el horno de gas. Que no me gusta nada. Porque no se hacen las cosas bien. Como se tienen que hacer. Tengo el horno de gas. Yo lo tengo que estar hirviendo constantemente. Porque o se quema o se queda crudo. O lo que sea. Entonces yo no... No puedo dejarlo. Tanto tiempo o poco tiempo. Porque es que unas veces se pasa. Otras veces no llega. Y así. Como me gustaría tener. Un horno que tú le puedas poner a temperatura. Y ya está. Pero yo cuando tenga mi cocinita ahí abajo. Pues ya pondré el horno. Como a mi me gustaría ponerlo. Que... Tendremos que ir comprando las cositas poquito a poco. Y ya está. Y bueno. Voy a poner el cubo este de la fregona. En la cocina. Voy a limpiar los dormitorios que me quedan. Y ya está. Ya lo tengo limpito. A ver el pecho. Que es lo que me queda. Tenemos que quitar el parque cuno. Porque ya lo vamos a quitar. Que ya Erika no se pone ahí. Ya duerme en la cunita por la tarde. En su cunita. Y me ha dicho a usted. Y me ha dicho a usted. Que cuando le den las vacaciones. Que le dan las vacaciones. En febrero. Pues vamos a poner el cuarto medio en condiciones. Digo medio en condiciones. Porque todavía nos faltan muchas cosas. Pero bueno. Que vamos a quitar unas pocas de cosas del cuarto. A ver si puede ser ya. Porque es que entre una cosa y otra no nos da tiempo. Entre que él está trabajando. Yo estoy trabajando en la casa. En los niños. Y mil cosas que tenemos también detrás. No nos da tiempo. Y a ver si lo podemos hacer. Cuando estemos de vacaciones los dos. Porque yo también me quiero coger las vacaciones en febrero. Cuando él se las coja. Y así aprovechamos los dos. Y hacemos las cosas. Mañana tengo cita otra vez con la doctora. Para ver que me dice. El ojo derecho. Todavía no lo tengo muy bien. No se aprecia en cámara. Pero. También lo tengo un poquito rojo. A ver que me dice mañana. Mi doctora. Si me da la alta o no. Tengo muchas ganas de irme al trabajo. Ya me dirá ella. Pues bueno familia. No he grabado apenas nada. En todo el día. Ya. Ya son las ocho de la tarde. Mira. Lo que tengo aquí. Y. Y. Ay. Y. 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 Lleva una sorpresa para la mamá para que esté contenta Sí, porque te la ha llevado el abuelo hace un ratito, ¿que sí? Sí Porque mamá tenía que hacer una cosa Y bueno, mirad Mirad, la freidora de aire Es de la marca Princess Es de 5,5 Y bueno, la tengo que probar a ver qué tal Dice que llega hasta los 200 grados A ver Mamá Qué cariño Mira, 1,4,0,0 Muy bien Perfecto Perfecto Aquí, 1,4,0,0 Claro Es que ahí tiene que hacer mamá la comida Sí Con esto le da los botones Para que sea más sano y saludable Sí Le convierte las papas en brócoli Le convierte las papas en brócoli Sí ¿Esto es lo que hace el aparato? Ah, vale Yo creo que no, pero Yo creo que no, pero bueno Sí Sí Me lo voy a comer Venga, vamos, cariño Vamos a la casa de... De Sayo Y de la Yaya Uy, no me veis nada Perdón Pues ya nos vamos Ya no sé si hoy se saldrá hoy a su hora Si saldrá más tarde Porque hoy tenía trabajo La verdad Y bueno No sé si al final Oye, no sé lo que estoy grabando No sé si al final Vendrá a su hora o no Y bueno Ya con la llave Ya ten cuidado, cariño Uy, qué oscuro No me veis nada, familia Ya con la llave de la casa La llave de la casa Yo creo que no Magia Sí No, magia ¿Eso qué? ¿Un limón? Dame Sí ¿Un limón? ¿No? 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 Erika, ¿Quieres gusanito? Galletas Erika Mira ¿Quieres gusanito? Galletas, ¿Quieres? Ven, toma Vale ¿Eh? Toma gozanito, ¿eh? Mirad He hecho de cena, fideos Sopita Para Erika, para Hugo y para mí Los tres sopitas Y yo se va a comer Tortilla de espárrago Mirad quién viene por aquí Con el coche Quema, ¿eh? Quema Mira el humo ¿Ves el humo? ¿Ah, que quema? ¿Mucho? ¿O quema? Ay, mis niños ¿Vamos para allá con papá? Vamos a esperar que se enfríe un poquito, ¿vale? Porque ahora quema ¿Entonces le ha dicho a papá que quema? ¿Papi? ¿Qué estás haciendo? Papi ¿Qué te va a decir Erika una cosa? Papá Sí Mírala ¿Qué te pasa ya? ¿Todo quemado? Vale, mi niño Dile que quema la sopa Papi Papi ¿Está echando humo, que sí? Uy, 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 el humo El humo El humo ¿Fuera humo? ¿Fuera humo? ¿Fuera humo? ¿Todo quemado? ¿Una colchera? No Ahora vamos a comer, que sí Vamos preparando la trona Y el babero y todo ¿Sí? Pues guarda el coche Venga, pon el coche en su sitio Venga Venga Ponlo en su sitio Ese no es su sitio Ponlo bien Venga Venga, ponlo en un lado No, ahí no va, allí Ponlo allí Allí, cariño Ponlo allí Bien Ahí Allí Muy bien Ahí, mi vida Muy bien, campeón No, choca Ahí Muy bien ¿Qué? Bien Bien, papi Bien 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 Y ahora Espérate también Porque estoy aquí Con la sopa Ahora ¿Qué vas a hacer? Uva No, recueve los coches que van a la cama Mirad Este es de Hugo Ese es de Erika Es que de Erika no había Igual que el de Hugo Más grande Solamente había hecho Y le hemos cogido ese Que traba dos eres Para meter el cajón Venga Venga, mételo Míralo Está enfadado Todo el mundo está dejándose Y mira Enfadado el coche Potoma Tú sabes A la ambulancia Potoma Miradlo Mirad cómo me tenés en la cama De esta jugando Potoma Pisao 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 Potoma Volcado El otro El otro El otro El otro Es enfadado Potoma Venga Porque ya mismo vamos a Esto va aquí Potoma Pisao El balón ¿Dónde va Hugo? Ponlo en su sitio Venga Hay que irse a dormir Voy al cuarto Porque No sé cómo está la cuna de Erika De haber dormido esta tarde Es un desastre Voy a poner medio ¿Qué? Porque como ahora va a dormir Pues la voy a poner medio ¿Qué? Bueno, más o menos Y la tapa de la cámara Me tiene harta O sea Que suena por todos lados Bueno, así creo que está bien Ya está Pero aquí está El cepillo El cambiador Las soallitas Cambiador Y tal Listo Ahora voy a bajar Despliegarme los dientes Llegarme la cara Y Ahí tengo un ropa En la secadora también Me la voy a traer también Para arriba Y bueno Ya vamos a irnos En mi familia Este vlog Ha sido un poquito Pero bueno Por lo menos Os he podido grabar algo Pues que Me tiro Desde que no estoy trabajando Me tiro Todos los días Que no paro Que si me pongo A limpiar la cocina Que si Salgo Porque tengo que Comprar Lo que sea Para la casa Que si voy Con mi madre A hacer Lo que ya tengan que hacer Que si Vamos a Recoger papeles Y no paro No paro Que si el cole de Hugo Que si la guarde Que si Ay Las mamis Ya me entendéis Que esto No para Al tener peque No paramos Voy a bajar Y bueno Voy a coger El momi ¿Cómo hace? Hace frío ¿Viene con papá calentita? Ven Ponte calentita Con papá ¿Qué? Muy bien Con el que calentita Como va Ay Llego Oh que frío Uy que frío Corre Corre cariño Mira Mamá No me hable Que si yo no te hago daño Vale Cuando se pide Vale Voy al peluquero Espera El peluquero Vale No puedo No puedo mamá No puedo hablar ¿Ya? Sí Ya ¿Ya está terminado? Sí Vale Mira Vichis Que quería Hugo peinar Y dice Mamá Venga Yo te pido Digo Venga Venga Y se me ha pedido Mira Venido Precioso Lo está cantando Vivi Y el zico En el cole Aquí Digo el lago No te montáis ¿No te montáis? Sangre ¿Dónde? Aquí No No tiene sangre Pon eso bien Cariño Y sube para arriba Y te va a la camita Y me espera allí Venga Ahora voy yo ¿Vale? Me dan cariño Ya se pilla los dientes Ay Si no Se me va a hacer súper tarde Me voy a coger la goma Del pelo Para no mojarme los pelos Voy a coger la goma Y me va a coger la goma Bueno familia Ya voy a cerrar el vídeo aquí Que espero que os haya gustado Espero que en un próximo vídeo Que os queremos muchísimo Os mandamos miles y miles de bechibesos Y nos vemos en un próximo vídeo Por cierto, que tengáis Una feliz fiesta